Hola que tal amigos, yo soy el Dios de los Deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy. 6 de octubre del 2022, Alianza Lima cayó 3-2 contra la César Vallejo en Trujillo por la fecha 14 del torneo clausura de la Liga 1 Bettson 2022. Con este resultado, el cuadro blanquiazul complicó sus chances de ganar el segundo certamen del año y pelear por el bicampeonato nacional. Ante ello, la dirigencia del club íntimo ya se encuentra buscando un entrenador para la próxima temporada. Según el periodista de RPP Kevin Pacheco, la principal opción para asumir la rienda de los victorianos sería el español Benyat San José. En esta nota te mostramos todos los detalles de su carrera. Benyat San José es un entrenador español de 43 años. Comenzó su carrera como estratega en las divisiones menores del Real Sociedad de su país. Posteriormente dirigió al Al-Itihad y al-Tifat de la Primera División de Arabia Saudita. A mediados de 2015 tuvo su primera experiencia en Sudamérica y fichó por el Antofagasta de Chile. En el 2016 fue contratado por el Bolívar de Bolivia, club con el que consiguió consagrarse campeón en dos oportunidades, apertura del 2017 y clausura del 2017. Tras ello llegó a la Universidad Católica de Chile, escuadra con la que también obtuvo el título de su liga. Para la temporada 2018 y 2019 llegó a Al-Nacer de Emiratos Árabes Unidos. La siguiente campaña asume la dirección técnica de la Cast Open de Bélgica, conjunto con el que tuvo un gran rendimiento durante dos años. Su última experiencia como DTE fue en el Mazatlán de la Liga MX, equipo en el cual permaneció hasta marzo del 2022. Actualmente San José se encuentra como agente libre. Y bueno amigos, me gustaría saber su opinión sobre este tema. Me gustaría saber qué les parece a los hinchas de Alianza Lima que este sea su posible técnico en el futuro. Respondan en la cajita de comentarios. Sin más me despido, yo soy el Dio de los Deportes y nos estaremos viendo en otras noticias. Ah, y no se olviden de seguirme en Instagram y también en TikTok. Estamos con el Dio de los Deportes muchachos. Ah, y no se olviden de suscribirse al canal muchachos. Ahora sí me despido, cuídense, hasta luego, chao. ¡Gracias!